... Nacido en Mar del Plata el 11 de marzo de 1921, Astor Piazzolla pasó parte de su infancia en la ciudad de Nueva York. Allí, su padre le regaló un bandoneón, instrumento que lo consagraría como compositor e intérprete. Varios años más tarde, Piazzolla sería discípulo de Alberto Ginastera y Nadia Bulanger. Pero en los días de su adolescencia neoyorquina, conoce en 1934 a Carlos Gardel, quien lo invita a participar en el film El día que me quieras, interpretando a un canicita. Y discúlpeme, señoras, si he tenido que dar en el alto, pero cuando le trato de cumplir todo mi deber, yo soy muy estricto, muy estricto. Muy estricto. Ya instalado en Buenos Aires, el joven músico no se encuentra a gusto en el ambiente bohemio de los cabarets donde vivía el tango. Admirador de Julio de Caro, Pedro Mafía y Pedro Laurenz, conoce finalmente a Aníbal Troilo. Yo lo miraba como si fuese un dios, confesaría años después. Junto a Troilo, se destaca como arreglador e intérprete. Se luce luego acompañando al cantor Francisco Fiorentino y se dedica a realizar singulares arreglos para prestigiosas formaciones del momento. Un quiebre en su vida es la obtención del premio Fabien Cevitsky, que le permite viajar a Europa. Allí se produce el encuentro con Nadia Bulanger, que sería determinante para la gesta musical de Piazzolla. De regreso en la Argentina, funda el Locteto y desde las primeras presentaciones nace una guerra sin tregua con los tangueros tradicionales. Los choques violentos fueron una rutina y la demonización de Piazzolla siguió creciendo. Pero paralelamente, crece su fama en otras latitudes y su estilo, emparentado en un comienzo con la música clásica y luego con el jazz, va consagrando su nombre como una pieza clave de la música contemporánea. El encuentro con el poeta Horacio Ferrer le agrega a su predicamento un perfil más popular y masivo. Finalmente, Buenos Aires se rinde a su talento y Piazzolla es integrado al Olimpo de la Música Ciudadana. Reconocido y homenajeado en la Argentina y en el mundo, Astor Piazzolla murió en Buenos Aires el 4 de julio de 1992 a los 71 años. ¡Gracias!